Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy como ya lo vieron en el título vamos a actualizar los componentes de la compu, le vamos a poner este gabinete nuevo, le vamos a poner este cooler nuevo de CPU, le vamos a poner muchas cosas muy mágicas y no arcaicas como las que traemos ahorita y pues nada, nos va a ayudar el buen Nine Settler ya lo conocerán por el chat y eso, ahí les voy a dejar su canal para que lo vayan a ver y aprendan inglés y sean inteligentes y ganen mucho dinero y si y pues nada amigos vamos a enseñarles los pies que vamos a armar y les vamos a enseñar todo el proceso de del armado, el gabinete, yo soy muy burro no se, por eso le pedí ayuda al Nine y este, y vamos a ver como queda la compu para que vean que mejora mucho con un nuevo procesador, porque se lo vamos a cambiar también entonces acompáñenme, vamos a ver las piezas y vamos a ver la compu de esa armada y pues bueno amigos, aquí van a estar las piezas que vamos a armar como pueden ver tenemos un gabinete nuevo que es un cooler master H500 este, y pues ahorita se los enseñamos, van a ver una transición bien chida y lo van a ver afuera tenemos nuestro controlador de los ventiladores Arctic que tenemos RGB con su controlador el nuevo CPU que es un Ryzen 7 3800XT la pasta térmica para el procesador el cooler del procesador porque el mío no aguanta y la nueva fuente de poder que le vamos a meter a la combo para que no se nos queme y no lloremos cuando pasen este tipo de cosas feas entonces pues, bye bye transición chida y mis amigos, como pueden ver aquí está el cooler master ahorita necesitamos el plástico y pues nada, les echamos unas tomas del H500, como pueden ver todo bonito cristal templado del lado izquierdo igual que de todos y pues nuestra malla del frente pero dejen les quito el plástico para que vean un poquito más y pues listo amigos, aquí está el gabinete como pueden ver el H500 tiene nuestros dos ventiladores gigantes de 200 milímetros de la marca de cooler master tenemos dos puertos USB 3.0 adelante dos puertos USB 2.0 adelante para un total de 4 nuestro jack de audífonos nuestro jack de micrófono lo normal entonces pues nada amigos vamos a empezar a armar todo este huateque el 9 ya está por acá a nuestra izquierda es muy anónimo y no lo ven miren a ver una mano ahí está entonces ya está desarmando todo de la vieja y pues vamos a pasar todo acá cambiar el cooler cambiar la pasta cambiar todo evidentemente él lo va a hacer porque es listo y cómprenle cosas y combos y yo soy burro pero vean mis videos porque soy burro entonces nada amigos vamos a avanzar el tiempo y otra vez que ¿sabías que no hay fotos mías en internet? por eso no estoy grabando pero puedes grabar la voz eso sí, equis pues realmente ahorita era como de escena de ah mira estamos a desarmarlo y rompiendo todo y que vean mi y vigiguey toda de pobre y ya apareció mágico justo así así apareció con un poco bueno amigos pues ya queda la mobile está afuera de la computadora del gabinete viejo aquí ya tenemos instalado el 3800 XT como pueden ver y pues nada amigos ya vamos a pasar todo eso todo lo viejo el 9 lo va a pasar a ese gabinete bien chupocludo y grande y hermoso y ven esos ventiladores y le vamos a instalar también unos ventiladores extra de Arctic ya teníamos uno instalado en el gabinete viejo y le vamos a poner otros dos que nos llegaron tenemos un paquete de tres entonces le vamos a poner tres ventiladores extra ahí quitamos ese stock que se ve de fondo y pues nada esperemos que prenda nos echamos un ave maría y si prende pues ganamos saludos ahorita los veo bueno amigos pues ya con el nuevo gabinete ya abierto ya lo pueden ver aquí está el Cooler Master lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar el ventilador stock por uno de los Arctic que tengo y le vamos a agregar dos aquí arribita uno soplando aire hacia afuera y uno metiendo aire entonces pues sí aquí está el 9 pueden ver sus manos este quitando el ventilador stock y le vamos a poner uno nuevo ahorita lo van a ver va a sonar y ya van a ver uno nuevo bueno amigos pues como pueden ver ya no está el ventilador ya está nuestro heat shield instalado después de que el buen 9 hizo maravilla y trucos de magia para que entrara ya vieron ya no sale y pues nada vamos a instalar los ventiladores aquí va a ir uno dos y tres entonces aquí está la manita del 9 que aprueba todo y pues listo ahorita los veo cuando esté instalado todos los ventiladores vamos después la movo el cooler y ya todo va a quedar bien chido y la fuente de poder y todo ya saben ahora es poncho bueno amigos pues ya después de todo un huateque y unos sustos de muerte instalamos los ventiladores aquí pueden ver todos los Arctic tenemos los ventiladores de 200 milímetros que ya vienen preinstalados en el case y los discos duros de tres y de uno entonces pues nada vamos a proceder con la instalación de la movo la aplicación de pasta térmica cable management todo eso que ya saben que es divertido y chido y pues nada ahorita ya va a quedar jeje hola ¿qué hacen? poniendo térmica ¿o qué hacen? ajá dile a tu a tu audiencia que sus mamás saben lo que hacen durante la noche jajajaja 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 eso sí va a salir lo sabes ¿verdad? sí está chido que salga que salga y ya saben lo que hacen durante la noche ¿ya ven chat? ah no no son chat ahorita porque no estamos en vivo jajajaja ya ven chavos no chavis ustedes saben lo que hacen abusados que ya los cachamos nomás sí uff un report un report chavillos ok que toquetean así listo amigos esta era pasta térmica después de ese bonito comentario colorido de laima para que vean que hay calidad y los queremos mucho aunque se hagan esas cosas ya basta por cierto séquense los pelos de las manos jajajaja por favor me destruyen a ver y pues nada amigos ya mucho desmadre no vieron casi nada pero de verdad miren miren se está rifando el 9 porque ya todo cable machi man y vamos a poner esta cosa que es el radiador del cooler del CPU y gira 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 la espada giratoria siempre gira pero nunca toria así es y pues nada ya nada más se va esparciendo la pastilla térmica ahí lo pueden ver que no es tan necesario pero si lo pueden hacer para que duerman mejor jajajaja en lugar de estar haciendo esas cosas que ya saben que hacen exacto es que me destruyen abusados eh ya los vi en 9 ya los vi en 9 los voy a reportar con los streamers gringos de allá el dungeon el dungeon ya cortale bueno amigos pues llegó la hora de ver si prende o no esperamos que si la hora de ver la más cabrona digo la más cabrona ok bueno pues ya prendió ya vemos RAM por ahí eh y a ver uff uff ¡ah perro! oh man son full a ver nois y ya eh no hay imagen pero hay luces entonces ya con eso y ya los mantendremos informados de que pasa tres veces ahí está es como cuando te despiertas de una cirugía dice ah no ma que está pasando no ma no está bien está bien está bien ¿sabes qué pasó? eso está pasando porque te acuerdas que la prendimos y la apague así es por eso en caso la voz del 9 vamos a creer que todo está bien y en teoría si apretamos el botón de reset ya se mueven esas cosas pero ahorita no lo vamos a hacer porque nos gritaron no es cierto porque está corrigiendo hasta que veamos que está entero ya le damos full metralla ya está que de hecho lo podemos hacer desde el controlador ahorita que está abierto entonces creo que esa sería una mejor idea así que así que ven y dime cuánto me amas ok pues tenemos colores en modo de respiración que a mí en lo personal no me gusta ah mira si cambian los modos ok pues ahí ah no en respirar ok parece que solo tenemos esos dos modos pues ni modo vamos a dejar respirando ahí un rato y verde porque es muy gamer y así y pues ya vamos a poner la contraseña amigos que no verán ahí está amigos vivo pero le falta un disco duro vamos a ver qué pasa y ahorita les decimos bueno amigos pues ahí lo pueden ver todo prendido todo bonito este lo voy a checar yo ya después del video ya no se preocupen seguramente nada más hay que cambiarlo a ese puerto que se alcanza a ver creo que no se ve en el video pero lo voy a cambiar y aquí pueden ver ya el Warzone una full hd 4k corriendo a 60 cuadritos todo bonito temperaturas chidas y pues nada ahorita vamos a correr una partida en cuanto cargue los shaders pero pues eso ya ya no lo van a ver o tal vez si lo van a ver porque el juego decidió jalarlo luego entonces pues sí sí ahorita lo vemos y pues ya va a haber streams de calidad hay un ventilador por cierto y pues nada ya los streams en teoría ya los debería poder sacar los chido ya no va a ver esos tragones que vi antes y pues nada vamos a seguir jeje ojalá les guste el video voy a ver si lo despido aquí si lo despido aquí ya ahorita lo corto y si no pues juego y les aviso como está bien chido ok bye ¿qué tal? no ma muy bien recomendado hoy con mucho poco vean nomás vean esa curiosidad amigos vean 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 ya soy coreano miren ¿ya vieron eso? wow no hubo 360 no lo vieron pero maté a tres compas no salieron no sé por qué no salieron se buggeó no ma ya rompo ventanas y no se traba el juego qué buen servicio ya abro puertas y no se traba el juego wow ¿deslo anotas inmediatamente? sí totalmente no ma ¿y te hace feliz? no ma qué chido no ma buen servicio otro cliente satisfecho de computadoras chipoclubas CDMX uy jumpy es un cangrejo bueno gracias pero bueno amigos sí vamos a dejarlo hasta aquí entonces ya saben dejamos el link ahí abajo para cuando ordenen sus compas ya saben con quién vaya vean la calidad y pues nada para que jueguen así igual son full HD miren eso me lo maté aunque era de mi equipo pero sigue parado porque se sorprendió tanto el cromate que se quedó para Define y pues ya ahí les dejo el link amigos si les gustó por favor dejen su me gusta suscríbanse y los veo en el próximo video bye ¡Suscríbete al canal! H-suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.